No recibí las palmas, ¿qué pasó? Ok, gracias. Perdón, soy pisciano, entonces necesito de eso. Primero un gusto, no fue el brasileño que se retrasó, por favor, fue la lluvia y yo estaba acá desde ayer, pero dejamos un espacio para los amigos ahí para llegar. Como dice ahí mi amigo, yo soy Fernando Carvalho, yo soy gerente de marketing y gerente de productos de healthcare para Anchor. Tengo dos hijos, tengo una esposa que no quería salir en la pantalla, por eso no está. Y vivo en Santo Andrés, en una ciudad cerca de San Pablo, y trabajo ahí con empaques hace un tiempo. Sí, soy de Brasil, pero como responsable latín estoy siempre ahí hablando con los amigos, indo a México, indo a Argentina, acá en Colombia y otros lugares ahí. Y bien, para mí, inicialmente, personalmente, es un honor estar acá hablando para ustedes, hasta mismo que, así como muchas personas acá en Colombia, en Brasil, yo vengo de una familia muy pobre, de un pueblo así como, mi padre era cortador de caña de azúcar, y mi madre trabajaba como cocinera en una hacienda. Entonces, estar acá también es un reto personal. Sí, esta es la visión que tenía cuando yo era niño y miraba en la ventana de mi casa, las favelas de San Pablo, sí, es donde yo vivía. Entonces, estar acá hablando de innovación, sostenibilidad y otras cosas, para mí es un reto personal y una felicidad, un honor estar acá con ustedes. Sí, pero, hablar un poco de mi formación, tengo este MBA en gestión de negocios, ingeniero de materiales, licenciatura en ciencia y tecnología, también técnico en química, técnico laboratorio industrial y contabilidad. Entonces, estudié un poquito para salir de esta condición social más complicada, estudié un poco para intentar ahí mejorar mi vida y de mi familia. Hablo español, inglés y portugués. Tengo 20 años en la industria de empaques, de envases flexibles. Desarrollé algunos productos ahí, algunos empaques, por ejemplo, en portugués, bombón, en español, caramelito, dulce. Estos acá antes se dañaban fácilmente, porque es un empaque antiguamente de celofán, después de un BOPV, de otros materiales, que es solo una torsión y listo. Entonces, los microorganismos podrían entrar y desarrollarse y sería una locura. Entonces, desarrollamos un cold seal que se toma todo el empaque y ahí se torce y ahí está listo herméticamente cerrado. Esto ya tiene en Brasil, ojalá que podemos traer acá también para otros mercados. También hizo algunos desarrollos como de comida de mascotas, los pouches, single lip, y también para home and personal care. Y tengo trabajo mucho más con la parte de la industria farmacéutica, con los blisters, este aluminio y el cold form. Pero, ¿qué pasa? Los empaques, hoy, la sociedad, no sé si estamos comunicando bien, y yo como marketing digo esto, si estamos teniendo una comunicación adecuada con nuestros clientes, o no solamente el end customer, la sociedad. Ahora, estamos hablando bien con ellos, porque hoy los empaques son los vilanos. ¿Es verdad esto? Entonces, no veo las telenovelas, no sé cómo es acá en Colombia, pero en Brasil las telenovelas como 80% de la población no lo ve. ¿Y ahí qué está pasando? Ah, mi suegra, que me ama mucho, gusta mucho de mí, claro, por favor, me dice, mira, este chico ahí que no tiene pelo, es el malo de la novela, de la telenovela, y es un dueño de una empresa de empaques, de plástico. Es así como tú. Ahí yo dice, no, primero que no soy dueño, después no soy feo como este. Creo que estoy más para Pedro el Escamoso, sí, o es un poquito más hermoso, sí, ¿no? El pelo antes era así, ahora no más. Pero mira cómo la sociedad se percibe la industria del empaque y la industria del plástico. Hasta mismo en una televisión, donde más parte de las personas en Brasil lo ve, ¿es esta la comunicación que estamos teniendo con la sociedad? ¿Y es esto que vamos a seguir haciendo? Y, ah, qué bueno, ¿qué? Todo bien, no somos, creo que no somos los vilanos, ¿sí? Porque una vida, un mundo sin empaque, creo que es imposible, ¿sí? Entonces, hay lugares donde la agua, si no hay, si no tiene botellas o formas de contener, contenedores de esta agua, no hay cómo llegar la agua a muchas poblaciones, ¿sí? Entonces, ¿es la realidad que el empaque es el malo del mundo? Yo creo que no. Pero estamos hablando de esto para nuestros clientes, creo que necesitamos mejorar. Pensar en un medicamento, ¿sí? Un medicamento donde no tenía un empaque, ¿cómo sería para la persona tomar en la cantidad adecuada y no tomar el medicamento en el momento adecuado? Entonces, el empaque está en la vida de las personas en un momento muy, muy importante, ¿sí? Entonces, siempre va a existir un rol para el empaque. Esto que debemos decir a la sociedad, ¿sí? El punto principal es la conservación de los productos. No sé cómo es acá, pero, por ejemplo, como dice, tengo dos hijos, el más grande que tiene casi cinco años, ya puede tomar un milkshake en McDonald's, ¿sí? Pero ahí voy al McDonald's en un drive-thru y ahí pido un milkshake y es el pitillo, ¿qué se dice aquí? El pitillo es de papel. No pasa dos minutos, cinco minutos, ya está desbaratado, ¿sí? Y ahí se pierde todo el producto dentro del coche. Me quedo muy feliz, claro, porque se cayó todo el milkshake, el niño empieza a llorar. Pero además del problema del niño, que es un problema mío, el problema es, ¿cómo se fue la experiencia del consumidor? ¿Qué es más sostenible? ¿El pitillo de papel? ¿Que no llega el producto para la persona y se perdió el producto? ¿Cuánto, si mensuramos esta pérdida de los productos, cuánto es eso? Mientras tener el pitillo de plástico y hacer con un plástico reciclable y o de una fuente renovable y hacemos una circularidad de este pitillo. Este es un ejemplo, si no soy a favor ni del pitillo de papel, no utilizo el pitillo, utilizo una taza y listo. Mas este es un ejemplo de, no es solamente tomar una, esta es la solución y listo. Tenemos que mensurar, tenemos que analizar, tenemos que poner en números y pensar en toda la cadena, no solamente en una cadena específica. Este es lo que pasa. Conservación de los productos, muchas veces en la parte de los medicamentos, por supuesto que sí, llegamos en la vida de la persona en el momento crucial, cuando tiene un dolor, cuando está enfermo. Imagínate que el principio activo de este medicamento no está bien. No llega a la persona y su dolor de cabeza no pasa o su dolor o cáncer que está trabajando para mejorar no está. Entonces hace sentido. Este, por ejemplo, es un empaque para dolor de cabeza. Tú llegas a casa, ahí tú dices a su esposa, sí, está con dolor de cabeza, puede tomar este medicamento, está acá, mira, es muy bonito, con la impresión de las dos caras, del aluminio, listo. Ahí tu esposa va a decir, no, no, estoy con dolor de cabeza, estoy bien. Ah, qué bueno, mis amigos ya entenderon, sí, no va a reclamar hoy, hoy va a pasar, sí, no tiene más esta disculpa. Bien, protección de los consumidores es lo mismo. Si el medicamento, cuando tú tomas, va directamente para tu cuerpo o una comida y todo, sí, si el empaque está malo, si el empaque no da la inocuidad adecuada, va a pasar malo a la persona, va a pasar malo, no va a llegar a su, a la, a la punto adecuado, sí. Tenemos que sí, pensar en los empaques, en los materiales, pero con un uso adecuado, sin desperdicio, y también para promover las marcas, por supuesto, sí. Entonces, la respuesta para este punto es, los empaques no son los vilanos, pero el punto principal es que es, tenemos que tener empaques responsables, sí. Entonces, este Mintel, como inteligencia de mercado, dice, sí, el plástico no es totalmente malo por sí suelo, ah, se nació malo, no, no es eso, el plástico, bien utilizado, es muy bueno para la sociedad, es muy bueno para las compañías, y es vital, sí, lo que necesitamos mirar y revisar, es cómo traemos la prevención de la polución plástica, esto que no queremos más, y cómo trabajamos en conjunto, como sociedad, como empresas, para mejorar esto, ¿ok? Entonces, hablando de las tendencias que se tienen, sí, hay cinco tendencias que moldean la industria del empaque, voy a presentar a ustedes algunos ejemplos de esto, sí, en el mundo, donde se ve estos cinco puntos acá, sostenibilidad y economía circular, que mi amigo Luis va a hablar después de mi charla, la próxima charla es sobre esto, economía circular, innovación en materiales, cómo están los retos y cómo se van desarrollando los materiales globalmente, cómo va la digitalización y empaques inteligentes, cómo va la automatización y la eficiencia, y también las normativas, y un punto que siempre hablo con las compañías y amigos del mundo del empaque, no vamos a esperar que los políticos traigan las soluciones, que los políticos nos den las reglas, vamos nosotros a decir a ellos cuáles deben ser las reglas, de nuevo, con base estudiada, con base formal, muy alineado con los retos globales, y cómo podemos mejorar este mundo, sí, entonces, globalmente, se tiene una conversión, para llegar a estos cinco puntos que hablé antes, una conversión de las ideas globales, sí, primero, una investigación sobre los monomateriales, cuanto más tenemos monomateriales en los empaques, más va a ser fácil para tener una circularidad de este producto. Hay el concepto de Recycle Red, o listo para reciclaje, nosotros que trabajamos en la industria de empaques, normalmente, muchos ya no saben qué es Recycle Red, imagínate la sociedad, entonces, tenemos que comunicar mejor, comunicar más, y hablar sobre esto, para que entiendan la importancia, lo que es un empaque listo para estar reciclando, y la importancia de que se ponga en la basura adecuada también, y que tenga una recolección, y esto va pasando, va pasando hasta que la sociedad esté lista para esto. Hay también la optimización de funcionalidad, y de los diseños, esto está pasando en todo el mundo, cómo podemos crear valor mediante claims, no es solamente, estamos acá para ganar dinero también, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de forma adecuada, pero también, cómo podemos tener este, este mensaje, llevar este mensaje de una forma adecuada también. ¿Y cuál es el futuro de las regulaciones? Es incierto, sé que acá en Colombia, hay una nueva ley de single plastic use, sé que en Chile hay la ley REP, ahí tú vas a Reino Unido, hay otra ley, entonces, están creando estas leyes, pero es peligroso, si no tiene una evaluación un poco más global, y una visión global, regional y local, sobre estos temas, ¿sí? Porque si no va a estar desconectado, y ahí se empieza a desarrollar algo en Europa, algo en Latinoamérica, y las cadenas no se hablan, ¿sí? Entonces, este futuro veo como incerto. Mas, una tendencia, que independiente de las cinco que hablé, que son tendencias globales, hay una tendencia que es vital, y siempre va a ser una tendencia, es cómo tú manejas a tu cliente, cómo tú escuchas a tu cliente, tú pones su compañía, pones el cliente al centro, o pones la burocracia al centro. Ya vi algunas caras acá, como me dicen, es complicado, es complicado. ¿Por qué es eso? Si la solución está también pensando en el usuario final, tú vas a lograr crear valor, tanto para la compañía, que yo como proveedor estoy apoyando a esta compañía, pero tengo que pensar en el consumidor final. no creo que, ah, voy a lanzar un monomaterial lindo, estupendo, fenomenal, pero no tiene la apertura adecuada para el cliente. Es como los sachets, cuando vas a comer, ahí va a abrir un sachet de ketchup, ahí no se logra abrir, ¿sí? Puede tener el mejor empaque, los mejores materiales, es sostenible, pero no llega a la función final. Entonces, tiene que poner el cliente al centro, para que las soluciones estén adecuadas, y para que la sostenibilidad te soporte a desarrollar los empaques adecuados. Entonces, ¿qué los clientes quieren en un empaque? ¿Sí? ¿Que sea más sostenible? Puedo sacar ahí distintos reportes de Mintel, Aeromonitor, inteligencia de mercado, todos van a decir, sí, quiero un empaque más sostenible, pero cuando se pone en el punto de venta, ¿y es más caro? Y si no hay un premium, si el cliente no ha una percepción de cómo es más premium, cómo es mejor este producto, esta compañía, no va a llegar. ¿Sí? Que sea de fácil utilización, no sé usted, como dice, yo tengo niños, entonces, si es difícil un empaque de jabón, por ejemplo, para abrir, y estoy con mi niño, y tengo que manejar y hacer, no compro, es una vez sola, en la segunda, el pump no funciona, de este empaque rígido para un jabón, por ejemplo, no funciona, no voy a comprar, porque es una locura, estar con un niño, el otro de cuatro años, quiero ayudar, quiero ayudar a bañar el pequeño, no, entonces, de nuevo, pense, tenga el pensamiento en el usuario final, un empaque que llame la atención, ¿sí? Y que el producto esté siempre perfecto para el uso, por ejemplo, y que traiga también seguridad del uso, ¿sí? Este abajo, por ejemplo, es un empaque que es charge resistant, o sea, que es más difícil para un niño, hacer la apertura, claro, yo tengo dos niños, los niños abren de todo, si es un poquito más difícil, entonces, este aquí, por ejemplo, es un empaque, que no se abre si hago así, por la lateral, no se abre, pero, hay un, abre aquí, open here, y ahí si hago así, lo puedo abrir y tener acceso al medicamento, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo, porque si esta medicina, si un niño lo toma, puede morir, porque es para un pellet, o una tableta para pejos, ¿sí? Entonces, la medicina para pejos, tiene una cantidad, dependiendo del tamaño del pejo, que tiene esta medicina, muy fuerte para un niño, ¿sí? tiene que tener este cuidado, ¿sí? Entonces, ahí traigo algunos ejemplos de innovación y sostenibilidad, en empaques alrededor del mundo, algunos empaques que son ganadores de premios, y otros que salieron ahí en los periódicos últimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y aquí no estoy hablando totalmente de la compañía que trabajo, Anchor, estoy hablando de empaques de forma muy general, para que pueda brindar a ustedes una información un poco más general, más abierta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una bandeja para envasado en vacío, con un menos 70% de PET reciclado, y un 20% de almidón renovable, ¿sí? Lo que pasa, si tomo este empaque, y voy a traer para Latinoamérica, va a ser una locura de registros de las regulamentaciones, de nuevo, ¿cómo hacemos para que la sociedad entienda esto, para que las organizaciones entiendan que, mira, esto ya está estudiado, tengo todos los reportes, no va a dañar, no va a dañar el consumidor final, tenemos que estar juntos, sociedad, compañías, proveedores de empaques, y los brand owners, tenemos que estar en conjunto, y estar en conjunto con las asociaciones, con los organismos gubernamentales, para explicar a ellos, mira, esto no va a traer un problema para la sociedad, es una solución a la sociedad, esto ganó el Packaging Award este año, y es un empaque de Australia, este otro me gustó mucho, que se incrementa, está creciendo mucho los empaques, los pouches, entonces este es un pouch, de retorta, retortable, entonces se puede, es esterilizado dentro del empaque, se pone la comida, se pone para esterilización, se termina el cocimiento adentro del empaque, y este producto está listo para ser consumido, lo puedes poner en tu casa, y listo, no necesita refrigeración, nada, y tiene alta barrera, y es hecho de monomaterial, como dice que son uno de los cinco retos que tenemos, entonces es una alta barrera, y esterilización por calor, este también es de Australia, y Nueva Zelanda, ganó el Award Star Winner de 2024, de nuevo monomaterial, este me llama mucho la atención, es de Brasil, claro, tengo que traer algunas cosas de Brasil, por supuesto, es de Unilever, ganó el premio de asociación brasileña de empaques, y también el World Star de este año, que fue en Asia, y es la tapa, la tapita de arriba, es hecha de PCR, de PCR, de materiales flexibles, entonces ellos como tienen mucho consumo también de estos materiales flexibles, los materiales flexibles de ellos, los empaques flexibles de ellos, pueden ser la solución para el flujo de su proceso, entonces se transforma en el pellet de nuevo, y va a ser la tapita para las nuevas botellas, un otro ejemplo ahí de cómo utilizar, de nuevo, imagina los retos que tuve con la asociación de salud de Brasil, que se llama Visa, fue muy retador para decir, no, no hay problema, es para este tipo de producto, no tiene migración, entonces fue como muchos y muchos meses de trabajo, hasta poder poner en plática esto, acá son dos ejemplos similares, entonces este es un Recycle Edge, monopolio de fina de Alemania, puede ser para personal care, para cosméticas, jabón y todo, y un Recycle Edge, monopolio de fina para cafés, este es muy más retador, porque tiene una capa de aluminio adentro, sin aluminio, tiene una hoja de aluminio, pero no es una hoja de aluminio, es solo una sublimación del aluminio, adentro del empaque, entonces este es muy retador, tengo un ejemplo acá conmigo también, al final, cuando cerramos ahí la charla, podemos hablar personalmente, voy a estar acá por un tiempo, acá otras opciones, entonces por ejemplo, una solución de envasado de alimentos refrigerados, totalmente basado en fibra, todo en papel, entonces también, cómo hacer, porque se pone un recubrimiento en papel, normalmente se queda, no se puede reciclar, no tiene el repulpado, entonces fue retador este desarrollo, para que se llegue a un recubrimiento, a una estructura de este papel, para que sea repulpable de nuevo, acá también, para los cocineros, me gusta comer, me gusta cocinar también, entonces para la cocina indiana, se utiliza mucho como base, el DAL, que se llama, y este DAL, se tiene como un empaque, en papel, para este producto, para esta mistura, que también es retadora, para tener la conservación adecuada. Un otro, más conocido, creo que aquí en Latinoamérica, ya se tienen algunas opciones, en polvo, por ejemplo, de grandes compañías, que se utilizan contenido PCR, post-consumo, para empaques de jabón, normalmente jabón en polvo, más, para detergente en polvo, para lavar la ropa, pero también tiene ya 70% de PCR, en un stand-up pouch, con bico, y listo para food, también aprobado por FDA, para food, que es un reto grande. De nuevo, para traer para acá, puede tomar este como base, mira, tiene todo este reporte de FDA, se aprobó, ¿cómo lo hago para aprobar en Latinoamérica? Y estos otros, son un poco más nuevos, estos no son ganadores de premios, ¿sí? Mas he traído un de ejemplo, perdón Jimena, este es para ti, pero daño un poquito, en el equipaje del avión, ¿sí? Este es un tubo laminado, pomo, no sé cómo se llama acá, que es todo de aluminio, pero este fue hecho, con las cápsulas de café, el aluminio de las cápsulas de café, se hizo este tubo, y ahí este tubo es de un producto más natural, más, es de azaí de Brasil, ¿sí? Entonces, también trae este formato, un poco más de naturaleza, sustentabilidad, de nuevo, mira la sociedad, mira el consumidor de este producto, es una persona que va, que le gusta más un producto más natural, la sustentabilidad en vista, entonces él pone esto en su cabeza, cuando va a comprar un producto, ¿sí? Entonces, es importante que tenga un empaque sostenible, hasta sus jabón, son una cajita, para, de cartón, que también puede ser reciclable, ¿sí? Entonces, no es solamente hacer un producto, ¿entiendes? No es solamente hacer un empaque, es pensar en toda la cadena, es pensar desde el consumidor final, poniendo el consumidor en centro, y cómo él va a tomar estos materiales, ¿sí? Entonces, hablando más de, de empaques, de anchor, por sí, por último, una última innovación también, que este es un empaque, una eringa, que para el niño no se puede abrir, pero una persona de más edad, va a tener facilidad para abrir, ¿sí? Entonces, charge resistant, senior friendly, y entonces, puede ser tanto esta eringa, o puede tener una abertura de una tableta, que sea de forma más amigable, para una personalidad, pero más dificultosa para un niño, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos ahí. Hablando un poco más ahí, entonces, de empaques, de anchor, por sí, intenté traer un poco de todo, ¿sí? Este, por ejemplo, es un que estoy desarrollando globalmente, principalmente acá en Latinoamérica, es un blister para medicamento, sin aluminio, sin PVC. Entonces, normalmente la base del medicamento, es en PVC, esto es algo que viene desde la segunda guerra mundial, siempre se utilizó, se desarrolló el PVC para estas estructuras, y listo. Y arriba es una tapa de aluminio, normalmente, ¿sí? Entonces, si tomamos este acá, por ejemplo, este es la dolor de cabeza, mi esposa no va a estar mal. Entonces, este aluminio, y el PVC, con PVC naranja, para que no se dañe el medicamento, ¿sí? Ok. pero este no se puede reciclar, porque el aluminio está acá pegado en PVC. El aluminio no es el problema, el aluminio se puede reciclar, pero pegado al PVC no se puede reciclar. Y después, siendo un medicamento, una medicina, ¿sí? Los contenidos, cómo se va a limpiar, y el punto final, ¿sí? Entonces, ya se tienen algunos desarrollos, en este sentido, de cómo limpiar el empaque ya final, ¿sí? Pero mismo así, va a estar pegado el aluminio al PVC. Si se pone esto en un horno de aluminio, el PVC va a lanzar dioxinas, órganos clorados. Entonces, esto va a ser pegado a un horno, y se quiebra el horno. No sé si escucharon ya sobre esto, un horno es así, muy, muy caro. Entonces, se quebrar un horno es terrible, ¿sí? Entonces, no se puede reciclar esto. La compañía que produce, el medicamento, la farmacéutica, él no tiene también, porque él envía todo esto para incineración. Entonces, hasta su residuo de proceso, va a incineración. Cuando se utiliza este acá, se desarrolló, es todo de poliolefinas, ¿sí? Entonces, hasta el residuo de la industria, no va ahora para incineración, puede volver al proceso de reciclaje de poliolefinas. Entonces, al revés del laboratorio farmacéutico, pagar para sacar este material, él va a recibir para sacar este material, porque es un material que tiene valor. Además, tiene que tener la propiedad de abertura, adecuada, y esto tiene, y debe de ser trabajado en las mismas máquinas que ya se tienen, ¿sí? Acá hay un video hablando sobre el tema. El secreto es en la propietaria formula de HDPE, used for both the lidding and forming films. AmSky provides excellent moisture barrier, child resistance, senior friendliness, as well as it can be processed on existing packaging equipment. Farm manufacturers will incur little to no transition costs and increase share wallet as consumers gravitate to an environmentally friendly option. AmSky requires fewer natural resources to produce and therefore leads to a much lower carbon footprint. It's the monomaterial solution to help you satisfy your business goals while making a real difference. Get ready to start... Perfecto. Bien, entonces, AmSky se pasa en las mismas máquinas que... Perdón. En las mismas máquinas en listaderas que se tienen en el mercado actual y para el consumidor final, la misma abertura que ya tiene hoy. Y hay opciones, child resistance, senior friendliness. Entonces, este de nuevo, es cómo pensar en el cliente final, cómo pensar que esto puede después tener en las droguerías una recolección de este material, por ejemplo, después de uso, va a comprar el otro, trágame el empaque vacío para que yo pueda recogerlo y hacer la circularidad de este producto, en un ejemplo, y ahí va a estar todo plástico. Puede ser ir con un paquete normal de otro material. Y ahí, de nuevo, este reto de tener monomateriales. Acá, otro desarrollo más innovador es un aluminio con desecante. Entonces, normalmente, este empaque aquí, es cold form, para el mercado de farmacéuticos, es la más grande barrera que se tiene. ¿Sí? Entonces, es un aluminio por arriba y aluminio abajo. Entonces, por eso, llaman alu-alu y otros nombres. Cold form, porque es formado a frío. ¿Sí? Muchas medicinas desarrolladas actualmente, utilizan nanotecnología y son muy… como… se dañan muy fácilmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Brasil había un empaque para una medicina, son solo dos tabletas, que la persona debe de tomar una vez al mes para después de hacer un trasplante de hígado, por ejemplo. Entonces, imagínate, la persona queda como tres años en la… esperando para un trasplante, ahí se toma el trasplante, se tiene el trasplante, la cirugía, y ahí tiene que tomar una medicina, dos tabletitas solamente, para el mes, porque si no, el cuerpo se quiere sacar. ¿Sí? Entonces, es un inmunosupresor. Este medicamento fue desarrollado con nanotecnología muy complicada y solo se quedaba tres meses en el empaque, porque la humedad que está dentro de la cavidad ya se dañaba el medicamento. Con este, de Ciflex, ¿lo que es? Acá, la humedad no entra ni por arriba ni por abajo, más para el lado, ¿sí? Entonces, en tres meses, y también, hay un contenido de humedad dentro del paquete, ¿sí? Del headspace. Este, tiene desecante en la hoja de aluminio, entonces, él saca la humedad del aire, no es una, es una adsorción, no una absorción, entonces, no tiene contacto directo con la medicina, ¿sí? Y este, de tres meses, se pasó a dos años de validez, el medicamento. Entonces, una persona que está en Amazonas, que, pensando en Brasil, ¿sí? De Brasil hasta muy lejos, antes no tenía oportunidad de tener este medicamento, hoy salvamos vidas a través de un empaque, entonces, todo lo que estudié en pasado, ya pagué con este desarrollo, ¿sí? Entonces, el dueño de la compañía nos llamó para felicitarnos que, mira, tu empaque salva vidas, entonces, ahora ya cambiaron para un otro porque mejoraron el medicamento, ¿sí? Porque este empaque es más caro, claro, ¿sí? Entonces, se hizo el lanzamiento del producto, las personas están bien, están con este inmunosupresor, están bien con el nuevo hígado y ahora desarrolló una nueva fórmula de este medicamento y si tiene un nuevo empaque, puede ser el anterior, ¿sí? Entonces, son ejemplos de innovación, no tanto más acá de sostenibilidad, mas de innovación que cambian la vida de las personas, ¿sí? Hay un otro acá, hablando de monomateriales, ¿sí? Los sachets, los sachets, ahí puede ser de farma, puede ser de alimentos, puede ser de todo, de polvo o de líquidos, mas naturalmente se utiliza para polvos, ¿sí? Entonces, estos polvos que tenemos así, por ejemplo, ¿sí? Un sal de uvas picó o un hino, o este es otro, ¿sí? Este es un lumicín de Brasil, ¿sí? Cuando se está un poco con coriza, con un poco malo, ahí se puede tomar este, y es en papel, pero normalmente es papel, aluminio, polichileno, es un empaque que no se puede reciclar, ¿sí? Entonces, y el reto es aluminio, porque el aluminio que da la barrera a la humedad, porque si no, el polvo que es amigo de la agua va a quedar todo aglutinado, y ahí la persona no va a tomar porque este medicamento está dañado, y ahí no se toma el medicamento y está mal. Entonces, una oportunidad es desarrollar un recycle reg, listo para reciclar, hecho en poliolefinas, pero con una barrera de oxígeno al medio, que es un aluminio sin hoja de aluminio, de nuevo el tema de la sublimación del aluminio en un polímero, ¿sí? Entonces, este se puede reciclar en las cadenas de poliolefinas, ¿sí? Es una estructura sin aluminio, pero con la barrera de humedad, luz y oxígeno, diseñado para ser reciclable, ¿sí? Acá, hablando un poco sobre cómo ponemos en acción acá en Colombia principalmente, pero en el mundo también. Entonces, toda nuestra granja solar en Palmira de ancor rígidos nos da la energía solar para la planta, entonces ya tenemos este acá, vamos a estar en COP16, ahí tenemos un stand de ancor, estamos allá, si ustedes estuvieran por allá, con gusto podemos hablar más. Tenemos de Listering un empaque en Brasil que es con contenido PCR, ¿sí? Y para algo más que va directo en la boca, ¿sí? Entonces, todo el proceso de regulamentación se pasó, se demostró que no hay migraciones, que se puede utilizar un contenido PCR de calidad para esto. Estamos en conjunto con la Fundación Botellas de Amor, yo mismo ya estuve acá otras tres veces en Colombia para participar de este proceso, tomé mi agua, la botella, las tapitas y me puso ahí para que después se construa una escuela con el plástico reciclado, ¿sí? Entonces ya estuve ahí. La foto debajo, hicimos, ancor tiene plantas en 40 países, más de 220 plantas, y ahí hace dos semanas todas las plantas, todas las oficinas de todo el mundo buscaran espacios cerca de la planta, de su oficina, para hacer una limpieza y recoger todo el material que no estaba en la basura adecuada y ahí enviar para un local adecuado y hacer toda la recolección y hacer la economía circular. Este de arriba es el que tiene el gatito, no es el gato del río de Cali, más es un gato de la de Europa, donde el empaque es un wet pet food, es una comida lista y húmeda para gatos, que es con un empaque de poliolefinas también Recycle Ready, entonces ya desarrollado en Europa y que se podemos traer acá. Y el último lanzamiento que hicimos en Brasil, este abajo, que es un jabón líquido y se utiliza un empaque totalmente de poliolefinas y ahí está listo para reciclar. Y no es solo al final, como dice, en el proceso de producción todo lo que se iba antes a la basura o incineración se puede reciclar, entonces hay un ganho de valor en su proceso productivo. Normalmente un empaque así es más caro cuando se mira el precio por kilo, pero cuando se piensa en todo que se ganha de mercado, todo el brand equity, todos los procesos que tú no vas a pagar más para una empresa para sacar el material de su planta, más sí va a pagar ellos que van a pagar para sacar ese material de su planta. Todo esto hay un ganha-ganha para todo. ¿Sí? Bien, directamente estos son los puntos, solo quería hablar de un último más, que son los empaques para hospitales, ¿sí? Que este es un papel grado médico con una estructura PHP que no se puede reciclar, ¿sí? Pero Ankor ya desarrolló un otro que es con poliolefinas y el papel grado médico nosotros ya descubrimos cómo hacer la reciclación y la repulpabilidad. Este creo que va a ser como el cinturón de coche que Volvo desarrolló, ¿sí? Porque este no vamos así como así como esté listo esta parte de desarrollo de la reciclaje de papel, vamos a pasar a todo el mundo mira, este es el proceso, ¿sí? Entonces, la idea es que la enfermera pueda abrir el empaque, ¿sí? Y ahí sacar las dos partes después de esterilizado y ahí se puede hacer la reciclaje de un y de otro. Imagínate cuántos hospitales tienen en el mundo, cuánto de papel, cuánto de plástico se puede reciclar. Entonces, invito a todos a ustedes, pongan el cliente, el end customer en sus proyectos y vamos a hablar mucho sobre innovación y sustentabilidad en empaques. Mucho gusto, un abrazo. Ahí está mi QR Code para LinkedIn y todo para hablarmos, ¿sí? Fernanda, muchísimas gracias. De casualidad tenemos alguna pregunta. Muchas gracias. Entonces, solo para que todos escuchen la pregunta, es si ya tenemos caso de este desarrollo ya en marcha, ¿sí? Esto, ¿cómo dice? Yo dice esto para el Ministerio de Salud de Brasil, un poco loco que dice, estaba en una charla y yo dice, si logro encontrar la solución para el mundo, Anvisa va a demorar dos años para salvar el mundo, porque me reto, puedo dar todo el dossier, todos los reportes, ellos no aprueban si no tienen los estudios de estabilidad. Esto es una bromita para el equipo de Anvisa, más para intentar acelerar y fue bueno, porque al final me dicen, no, no puede ser esto, es una charla tan grande, yo tengo que decir, porque esta es mi parte, yo sé de marketing, el marketero es loco, pero este acá ya está en desarrollo en todo el mundo, entonces ya hay muchas compañías que ya están desarrollando medicinas en este empaque, en este tipo de empaque, y ahí como sabemos, los retos son por lo menos de seis meses en algunos países de Europa y aquí en Latinoamérica como dos años, tres años, ¿sí? Entonces, si la industria farmacéutica en sí, hablando de las farmacias, no tomar en cuenta, cuando llegan las regulamentaciones, no van a tener el empaque, y ahí, ¿qué va a hacer? O pagar la multa, pagar algo, ¿sí? O empezar a desarrollar y ¿qué va a hacer? Entonces, invito a todos, vamos a hablar de esto, vamos ya a desarrollar ya, no vamos a esperar 2030, agenda de ONU, 2050, no, vamos a bajar la huella de carbono, ya esto tiene 70% de menos huella de carbono que el otro empaque actual. Entonces, así, vamos a empezar, vamos a desarrollar, vamos a dejar listo, vamos a trabajar en conjunto, en paralelo, ¿sí? Y ahí, conforme las regulamentaciones van llegando, nosotros ya tenemos el material. Ah, mas el futuro de las regulamentaciones es incerto, como dice, pero si no estamos ni preparados, ni hablando del proceso, va a llegar alguien que miró este y va a decir, ah, es esta regulamentación y tiene que poner en marcha si no te busco una multa, un fee. Ahí estamos muertos como empresas. gracias por la pregunta. Deja la mina que no es aluminio, eso que mencionaste que aparece que no es aluminio, sino que es otra cosa, pero aparece aluminio, se puede ampliar un poquito más, qué componentes tiene, o cómo se hace. Sí, no, claro, este material es si hay aluminio, pero aluminio sublimado, que decimos, sí, entonces, no puedo dar la carta total de información, sí, mas, sí, estas estructuras acá son estructuras, este es un ejemplo, sí, entonces, acá hay polvo, sí, pero es un sachet de poliolefinas, y la barrera es una capa como de aluminio sublimado, sí, que se queda en el polímero, y ahí se tiene la barrera como 0.2 gramos por día, por metro cuadrado de barrera, sí, entonces, le da la barrera adecuada al medicamento, o otra cosa, estoy hablando de medicamento porque es mi reto, sí, mas podría ser, por ejemplo, un polvo de una papa, por ejemplo, quiero hacer una, no sé cómo es, papa, sí, puré de papas, sí, un puré de papas, y ahí necesito porque si no, el puré de papa va a quedar todo ya listo dentro del empaque, sí, entonces, no, esta sería una forma de tener la barrera adecuada con un empaque resacrede, sí. Usted comentaba al principio que los gobiernos son los que muchas veces nos ponen limitantes, aunque en una forma pienso que ellos son los que menos conocen de plástico, son muy fáciles que ellos tomen una decisión espontánea sin antes estudiar más. ¿Cuánto se está involucrando en los gobiernos de Latinoamérica o del mundo para estos nuevos productos? Porque siento que sin los gobiernos la industria plástica no podemos crecer. Perfecto, muchas gracias por su pregunta, este es vital. y estamos muy de acuerdo con las asociaciones. Entonces, por ejemplo, la Asociación Brasileña de Empaques, estamos muy cerca, participamos de todas las discusiones y muchas veces a estas asociaciones se llegan, por ejemplo, los senadores de Brasil, llegan a estas asociaciones para preguntar qué vamos a hacer. Y creo que mucho es acá también en Colombia, sí, va a llegar a la acoplásticos, a circularidad y todo y va a preguntar. Entonces, tenemos que estar cerca de estas asociaciones para que se pueda llevar la información adecuada a los gobiernos. Imagínate que en Brasil una vez las, ¿cómo se llama este? Popcorn de pochoclos, algo así, de maíz para microondas, sí, querían poner la cantidad de vitamina D en el empaque. ¿Para qué? No, porque vitamina D es muy importante, tiene que tener, y ahí casi se creó una ley para tener eso. Imagínate para una empresa pequeña que tiene un estoque de empaques y tenía que mover todo esto para poner solo vitamina D si no se paga una multa. Se puede quebrar un negocio por una mala regulamentación. Entonces, política, fútbol y religión no se discuten. No, sí, se habla de forma adecuada, pero hablando, poniendo todos en el contexto para que no se tenga una forma, por ejemplo, una política inadecuada de residuos sólidos, por ejemplo, en un país que no esté alineado con el footprint del país, con la necesidad del país y todo. Muchas gracias. Fernando, ¿qué experiencia han tenido ustedes con los papeles de propiedad y con propiedad de barrera, como los papeles cóler? Perfecto, gracias. Nosotros tenemos plataformas globales, estos monomateriales son en prima, los de papel son en fiber. Entonces, globalmente, tenemos una plataforma de desarrollo para estos papeles. Acá en Colombia ya hicimos un lanzamiento a un tiempo atrás de una mantequilla con un empaque solo de papel con la barrera adecuada y que este contenido tenía como ser repulpable. Hoy no está más por un tema que uno de los contenidos se sacó del mercado, entonces estamos de nuevo en desarrollo. Pero hay muchos, de algunos ejemplos, de papel, donde se utiliza y hay otras formas como este papel de grado médico, otros materiales que están se desarrollando. Para jabón, por ejemplo, ya tenemos listo una película, un papel adecuado para jabón que no se dé la grasa salir, porque si no se tiene un problema de peso y todo eso y ahí se puede tener problemas en el mercado. Entonces, ya tenemos esto desarrollado, pero es un reto grande, porque muchas veces tiene que hacer algunas mejorías en la máquina no es sacar el papel con Hot Merge, con otras cosas, no sé cómo es acá en Colombia directamente, pero son máquinas que están armadas ya para un tipo de empaque y cuando se utilizan estas nuevas estructuras se tiene que cambiar un poco la máquina y ahí hacer inversión muchas veces y ahí por eso los proyectos se paran un poco. Pero ya tenemos algunas soluciones listas para esto. Fernando, quería preguntarte de acuerdo con tu experiencia y conocimiento en lo que son plásticos flexibles, ¿cómo ves el tema de reciclabilidad? Si va a ir más orientado a lo que es reciclaje químico, reciclaje mecánico, porque nos mostraste mucho de Recycle Ready, iría para el mecánico, ¿cómo incentivar eso? Y si finalmente se van a coexistir los dos sistemas de reciclaje, digamos, ¿qué pasa ahí después? ¿Cómo ves desde tu perspectiva? Perfecto, gracias. Solo como un número, sí, Anchor tiene todas estas plantas, todos estos procesos y 94% de nuestro portifolio ya es Recycle Ready. Entonces, yo tengo el aluminio para blister, pero tengo un otro paquete que es este monomaterial que sustituye el aluminio y el PVC. Entonces, sigo trabajando con los materiales no reciclables, pero tengo 94% de todo el portifolio, imagínate que el portifolio es gigante, ya tengo una solución lista para reciclaje. Entonces, este es el primer punto. Creo que va a coexistir tanto el tema del PCR químico como del PCR mecánico. En todos los que presenté aquí como Recycle Ready, es como Recycle Ready pensando con el pensamiento de que es para reciclaje mecánico. Entonces, para reciclaje mecánico tiene que tener este valor del material, tiene que tener una poliolefina que sea adecuada, entonces, poliochileno, polipropileno, que se puede tener un mix de estos productos y que eso no se dañe el proceso final. Entonces, creo que va por los dos. El PCR químico tiene algunos retos aún, como cuáles son las compañías que hacen esto globalmente y hace sentido. Muchas veces tiene un rub en un país de producción de este químico. Y ahí hace sentido enviar la basura para este hub para hacer el PCR químico y después volver. Si hacemos la cadena total, muchas veces no hace sentido. Entonces, tenemos que también pensar en cómo va a ser crear este footprint de las compañías para tener este PCR químico. El PCR mecánico creo que es un poquito más fácil de tener hubs en los países para tener la producción de esto, como el caso de Unilever que presenté. Si ellos mismos ya crearon este hub y SENA. Anchor también, por ejemplo, en Argentina, pusimos, tomamos una área, los hubles, no me equivoco el nombre de la región, y fuimos casa a casa hablando de la circularidad, de cómo separar los materiales y cómo hacer eso. y ahí, después de un mes, ya 50% de la basura ya estaba en la basura adecuada para hacer el reciclaje, personas trabajando en una parte pobre de Argentina, personas trabajando para la circularidad y creando nuevos empaques. Entonces, si podemos incrementar y hacer más esto, va a llegar a todo el mundo. Es poquito, poquito y vamos haciendo mucho. Lo principal es poner en plástico. ¿Estoy en tiempo, mi amigo? Está perfecto. Está buenísimo. Bien, agradezco a todos ustedes por escucharme y quedo a disposición. Un gusto. Fernando, muchísimas gracias.